Bienvenidos a Mundo Villa. Este es el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Como siempre aquí te contamos la realidad de los barrios, como no te cuenta ningún otro noticiero. Y hoy tenemos un programa muy interesante por delante. Vamos a estar entrevistando en minutos no más al diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Así que nos va a dar una mirada federal de la Argentina, y también vamos a estar entrevistando a un amigo de la casa, periodista de Barrio Popular, de Villa Itatí. Estoy hablando de Elvio Baez, que es director y fundador de Comunicación y Reflexión Villera. Así que bueno, tenemos un gran programa por delante, como siempre con los periodistas aquí en el piso, que venimos trabajando hace muchísimos años. Y ahora arrancamos con el programa, pero antes le quiero preguntar a nuestra periodista qué está pasando en los barrios. Vamos con las notí breves. El Banco Ciudad inauguró el primer cajero automático en el barrio Rodolfo Richardelli, ex Villa 1-11-14. Está ubicado en el edificio del Centro de Atención Vecinal en la avenida Perito Moreno al 1800. El nuevo cajero se encuentra disponible durante las 24 horas, los 7 días de la semana, siendo la primer posición de atención fija. Crean programa para fortalecer centros socioeducativos en barrios populares bonaerenses. El gobierno bonaerense aprobó el programa para la promoción y el fortalecimiento de los centros educativos y comunitarios en barrios populares. Su objetivo es la inclusión, el fortalecimiento de las trayectorias educativas y la reivindicación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Vecinas desalojadas de una toma de la Villa 31 reclamaron un techo para sus familias. El grupo de mujeres de la Villa 31, que en el año 2021 llevaron adelante la toma de un predio en el barrio llamado Las Fuerzas de las Mujeres, denunciaron que siguen en la misma situación a nueve meses de haber sido desalojadas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nueva jornada social en barrio La Unión, ubicado en Tandil. Gracias a la Secretaria de Integración Sociourbana, el concejal Juan Arrizabalaga y organizaciones políticas, continuaron con obras de infraestructura de conexiones intradomiciliarias de cloacas, agua con torres, tanques y electricidad en las viviendas de este barrio popular. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en DTV. Y ahí escuchábamos las notibreves de la semana con nuestra querida productora Zoe. Y como habíamos anunciado, estamos aquí con el diputado nacional, pero antes, antes, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Emilia Rojas, como siempre periodista, que con ella compartimos y hacemos este programa. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, Joaquín. ¿Todo bien, vos? Muy bien. Y ahora sí, perdón, le doy la bienvenida al diputado nacional Agustín Domingo del Bloque Provincial. Juntos somos Río Negro. Le damos las gracias por participar de este programa y por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, primera vez aquí, así que muchas gracias por la invitación. Nosotros, siempre como para arrancar y para conocer también un poco la mirada de los diputados, hago una pregunta que en esta realidad que vivimos no es tan feliz, que es, ¿cómo ve diputado la realidad social de la Argentina, la de la Argentina del hoy, y también la de su provincia? Bueno, es compleja. Lamentablemente, estas crisis económicas siempre terminan afectando a los que menos tienen, a los que están en más situación de vulnerabilidad. Estas crisis macroeconómicas, la inflación, siempre termina afectando a los que menos tienen y se ven en indicadores que parecen números fríos, pero que reflejan una realidad social, como son los índices de crecimiento de los niveles de pobreza. Y la verdad es que uno lo mira con preocupación y con intención de contribuir a que se pueda mejorar esa situación, pero lamentablemente, de vuelta, cada vez que hablamos de crisis económica, la consecuencia es esta, que quienes menos tienen, tienen menos posibilidad de defenderse y quienes más se ven afectados. Usted ha trabajado mucho en gestión, es contador público, ha trabajado mucho en el ordenamiento de las finanzas, de los impuestos. ¿Cuál cree usted que es el camino para ordenar esta economía que, indefectiblemente, va a afectar a los sectores más populares? Bueno, creo que el camino, en primer lugar, y no por nada es la mayor preocupación que tienen los argentinos hoy, es bajar la inflación. Y para bajar la inflación, bueno, sin detenerme en tecnicismo, creo que hay que ordenar las cuentas públicas, hay que tratar de no gastar más de lo que podemos para no tener que emitir dinero y que eso no genere inflación, porque, de vuelta, los principales perjudicados son los que menos tienen cuando hay inflación, porque la plata que tienen en el bolsillo, el sueldo que ganan, ya sea porque tienen un trabajo formal, la gran mayoría no tienen un trabajo formal, no se ajusta a la misma velocidad que los precios y cada vez el poder de compra de esos ingresos es menor, se pueden comprar menos cosas y se es cada vez más pobre. Entonces, es clave tener un plan para poder terminar con ese flagelo que es la inflación. En ese sentido, vemos que durante estos últimos años también, más después de la pandemia, en donde mucha gente perdió el acceso al trabajo formal que tenía, ahora es como el trabajo informal el lugar al que están yendo casi todos los trabajadores, esto de las ferias, los puestos, se ve mucho esto del trueque también dentro de los barrios, ¿cómo se puede hacer para llegar a ese sector de la población? Y también, dentro de todo, como para llevar una solución, yo digo inmediata, pero sabemos que las soluciones siempre uno tiene que extenderlas y trabajarlas a largo plazo. Sí, es cierto lo que decís, la verdad es que el trabajo formal casi está estancado, hay poca creación de empleo formal y la mayoría del trabajo que se ha generado con la reactivación o con el rebote económico ha sido bajo estas formas, distintas formas de informalidad, ya sea como monotributista o directamente con empleo en negro. Creo que hay mucho para trabajar en cuanto a generar condiciones para que sobre todo las pymes y los pequeños comercios, los emprendedores, puedan volver a generar empleo formal y que eso no signifique, en muchos casos, una carga o un riesgo de perder su negocio y para eso tenemos que hacer una revisión, en mi opinión, de las normas laborales que hagan que esos pequeños empleadores vuelvan a generar empleo formal, porque las grandes empresas no se arriesgan a tener empleo en negro, quienes más recurren a esta herramienta que es tan perjudicial para los trabajadores son los pequeños emprendedores, las pymes y la verdad es que ahí es donde tenemos que tener tal vez una mirada que tenga un tratamiento distinto desde la normativa laboral impositiva para estas pequeñas empresas que por otra parte son los que más demandan mano de obra. Ahí leí también y escuché que uno de los objetivos o lineamientos de su bloque era buscar consensos y nosotros siempre nos preguntamos y le preguntamos incluso a todos los diputados que vienen al programa si consideran que se puede tomar algunas políticas de emergencia o de urgencia nosotros consideramos como la urbanización el hambre como políticas de Estado en las cuales no haya disidencia si puede haber unanimidad en el bloque como para decir bueno, esto va a ser una política de Estado. ¿Considera posible que en algunas políticas que se consideren no haya grandes debates y se diga bueno, acá estamos todos de acuerdo? Sí, creo que sí creo que es posible y de hecho hay ejemplos bueno, charlábamos recién sobre una jornada que organizamos en el día de hoy que tiene que ver con una cuestión muy técnica que es con una ley que la administración financiera que tiene más que ver con la gestión del Estado y que es una política que se ha mantenido en los últimos 30 años o sea que hay ciertos consensos respecto a cómo gestionar el Estado obviamente que hay muchos otros en los que hay que trabajar hablábamos de la inflación recién algo en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo se sucede en los gobiernos y cada uno viene con una receta distinta y la verdad es que seguimos sin poder encontrarle una solución a ese problema pero la verdad es que urge que que trabajemos que dialoguemos que podamos encontrar consensos mínimos en temas que son claves y bueno creo que el de la inflación es el más urgente nosotros presentamos un proyecto para atacar este problema para modificar la carta orgánica del Banco Central y hay otros diputados que han presentado otros proyectos creo que tenemos que darnos el espacio para poder discutir esto y lograr soluciones que permanezcan en el tiempo diputado le doy la palabra a un compañero periodista también del equipo Mundo Villa Alan Gómez que está aquí con nosotros ¿cómo estás Alan? sumate nomás hola ¿cómo vas Joaquí? ¿cómo va diputado? hablando un poquito del trabajo informal y de las nuevas plataformas que hay hoy en día para que bueno muchos jóvenes de los barrios están recurriendo mucho a bueno a lo que es el delivery y todo eso lo que es ese trabajo informal ¿cómo cree que hay que intermediar o cómo cree que se puede capacitar o encontrar esa solución a ese trabajo informal que a veces bueno los pibes corren muchos riesgos en la calle estando muchas horas al día y bueno ¿qué solución cree que se les puede dar a ellos? bueno sí creo que de hecho estas nuevas modalidades la tecnología ha hecho que aparezcan estas nuevas modalidades como son las plataformas de delivery pero también las plataformas de transporte de pasajeros que no en todas las localidades están aceptadas pero que evidentemente son una salida inmediata que les permite a quienes no tienen trabajo acceder inmediatamente a un ingreso obviamente que hay que regular y garantizar medidas de seguridad pero no tenemos que caer en una regulación excesiva que termine que termine matando que termine matando esa fuente de ingresos inmediata que le genera a muchos jóvenes que están sin trabajo la posibilidad de tener un ingreso para llevar un sustento a su familia entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque las regulaciones excesivas lo que terminan haciendo es terminan limitando las posibilidades lo mismo que ha pasado con el empleo formal tal vez en algunos casos las excesivas regulaciones hace que se caiga en la informalidad una vez que tenemos una salida como son las plataformas ya sea de delivery o de otros servicios en red creo que tenemos que tratar de buscar ese equilibrio muy interesante diputado Emilia los invito a ver el primer informe que tiene Mundo Villa esta noche y vamos a ver el trabajo que hacen y también la presentación de este documental de la ópera Villera que tenemos ahí muchos amigos está la directora Maylen y todo el grupo del Casa así que vamos a ver el informe y seguimos hablando con el diputado nacional Agustín Domingo Estamos en el estreno de la película documental Ópera Villera que se estrena hoy en el Cine Gomón los invitamos a verla a conocer la historia de los pibes y las pibas del Casa que están transformando su vida la de sus familias y la del barrio a través de la música Bueno nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo ya en esto todo desde el año pasado desde el 2021 en lo que fue toda la previa y la preparación del Festival de Ópera Villera que es un evento organizado por el Centro Artístico Solidario Argentino y que bueno lo que buscamos en primera instancia es que se muestren todos los espacios de creación de la ópera para poder llevarlo al escenario en digamos uno de estos días del festival son todos chicos de barrios populares y bueno juntando chicos de un lado y del otro es que dimos lugar aquí a todo lo que fue este festival Y a mí me interesaba esto de la transformación social de que la ópera generase o la música generase transformación y bueno y hasta que me encontré con Maylen y me encantó lo que hacía me emocionó un montón y decidimos que el documental iba a saber sobre ella y sobre su escuela Estaría bueno que haya más Maylen y que también que el proyecto pueda crecer Un documental es muy difícil de que llegue a las salas es muy difícil que llegue al público y ahora nos estamos dando cuenta de que por lo menos llega al corazón de mucha gente así que ya con eso nos emociona mucho Fue muy loco muy extraño y es como una emoción y me dan ganas de llorar de la emoción porque nunca me imaginé estar en una película y estoy muy contenta de que se pueda ver todo el trabajo que vienen haciendo la profe Maylen y el profe Emi en esta fundación que es el del cazador Puedo abrirle las puertas a un montón de chicos y personas fue muy emocionante y fue muy como renovador e inspirador para mí Estoy súper orgullosa de haber participado y para todos los chicos y las chicas que están en los barrios y que piensan que a lo mejor están muy lejos de su alcance o no ven que hay mucha oportunidad bueno mírenme estoy acá pueden lograrlo esfuércense y nada siempre está esa persona que va a tratar de ayudarlos a darles ese impulso que se necesita y a tratar de mostrarles el camino Mi sueño para un futuro después de esta película es seguir componiendo dedicarme a la música entrar a la universidad terminar el conservatorio y bueno poder componer mis propias músicas y que el mundo pueda escuchar quiero transmitir lo que lo que la música me transmite a mí La verdad es que después de ver la peli me emocioné muchísimo creo que fue una hermosa manera de reflejar a Casa Org y a toda esta gente que está haciendo cosas enormes con gente que quizás a veces no tiene las posibilidades así que la verdad es que me emocionó mucho me emocionó mucho verme a mí también hablando de ellos ahí en la pantalla grande así que nada es un sueño cumplido también quiero invitarlos a que vengan a ver Opera Villera esta película la verdad es que es un montón muestra como los chicos de la villa como la gente que a veces no tiene los recursos va acaparando ese lugar va con sus sueños para adelante y lucha por eso así que es muy emotiva así que espero que vengan a verla Bueno ahí veíamos el informe que hizo precisamente Emilia estuvo conduciéndose mucho no la veíamos al frente de los informes así que bueno te dejo la palabra No estaba con Alan Guido fue una experiencia muy linda primero que nada creo que para los pibes del Casa que recordemos que el Casa es un centro artístico solidario que funciona en el Bajo Flores o sea hay chicos del Bajo Flores de la Villa 21 de Soldati de la Villa 20 y está como centrado en esto el poder de la música ¿no? hay pibes que eligen ir por el lado de la composición otros más por el instrumento otros ya por lo técnico o lo vocal pero lo que se genera ahí dentro ¿no? ese espacio de comunidad de que los chicos después también se forman una vez que encuentran su vocación pasan a estudiar a la universidad es algo hermoso y este documental reflejaba un poco eso ¿no? el trabajo de los años que tienen estos chicos que tiene Maylen que es la que coordina el Casa y también el laburo que se hace dentro de los barrios en ese sentido creo que es súper importante destacar ¿no? que estos centros educativos estos centros artísticos son los que son el primer hogar muchas veces de los pibes ¿no? como el hogar de contención el lugar al que eligen ir a contarle a la profesora no sé situaciones de violencia que se viven dentro de la casa o dentro de las escuelas del barrio y que a veces no quedan muy reconocidas como que para el afuera solamente son o una escuela de música o un centro cultural que muera ahí ¿no? que muera dentro del barrio y hay un montón de trabajo atrás que no está reconocido y para el que a veces no hay presupuesto tampoco porque una profesora como Maylen puede ser profe de música pero después por ahí hay cuestiones que están vinculadas a lo psicológico o que la exceden ¿no? y que no hay un presupuesto destinado a eso ¿se plantean dentro de la cámara proyectos que están vinculados o que destinan justamente presupuesto a los espacios artísticos educativos sociales deportivos de los barrios para contemplar esto ¿no? Sí, no sé si en la cámara a mí me ha tocado en nuestra provincia casos similares pasa con los profes de música y pasa con los profes de educación física también y en la provincia tenemos un programa que precisamente apunta a eso a darles herramientas a estos profes en temas que no tienen que ver con la actividad que ellos enseñan sino con esta problemática social situaciones de violencia que se dan dentro de la familia cómo poder tratar identificar esos casos con signos que a veces son visibles y otras veces no tanto y poder poder tratarlo ¿no? poder recurrir y pedir ayuda la verdad que sí que es es un tema tal vez más de gobiernos locales que de políticas activas que se implementan ya sea en una municipalidad o en una provincia que de algo que se por lo menos o por lo menos no he tenido oportunidad de ver proyectos que se refieran a esta sobre todo incluso me parece lo que se refería Emilia y lo que hace el CASA y muchas otras organizaciones es el rol de las organizaciones de las ONGs en muchos de los barrios vulnerables que capaz el Estado no llega a todos lados entonces lo vimos en la pandemia que teníamos a los médicos y enfermeros que eran los soldados en la trinchera bueno había una trinchera social y ahí estaban los referentes sociales ¿cómo también se da en su provincia? ¿y cómo se dio también en pandemia y cómo se salió ahora en los sectores más vulnerables? ese espacio de contención que yo el padre Pepe dice las 13 club capilla y el colegio ¿no? como como espacios de contención institucional sí sin duda hay muchas ONGs hay mucho trabajo social que se hace fundamentalmente desde los municipios la provincia acompaña apoya pero el trabajo social tiene que ver más con los municipios cada municipio lo organiza de manera diferente pero el común denominador es que todos se apoyan en distintas ONGs juntas vecinales merenderos muchos vecinos que se organizan y prestan este servicio de contención social a través de talleres de clubes deportivos que muchas veces es muy criticado también en los medios de comunicación ¿no? no sé la cantidad de merenderos o de comedores que por ahí van más allá de servirle esto justamente un plato de comida al vecino o a los chicos sino que realmente son espacios en donde por ejemplo y traigo el tema de la pandemia otra vez después de pasar un año y medio encerrados se tocaron muchos temas relacionados a la salud mental por ejemplo adicciones o violencia que durante ese año quedaron como suspendidas ahí o sea suspendidas para las instituciones pero en realidad estaban seguían pasando ¿no? entonces por ahí a veces es como bueno atacamos a los merenderos a los comedores o a los referentes y realmente hay un trabajo muy importante atrás que por ahí no está bien visto llego para los medios de comunicación después cuando uno camina conoce que todo esto la realidad es que existe una necesidad existe una necesidad de los chicos que van a esos merenderos y también muchas veces hay que decirlo es también una forma de una salida laboral para alguien que no tiene trabajo y que encuentra en eso por vocación y por necesidad también una forma de darle sentido a su vida y de ocuparse de algo que le hace bien y bueno todos necesitamos hacer algo entonces la verdad es que nosotros le damos mucho apoyo tanto desde la provincia como de los distintos municipios en los que somos gobierno a estas ONG que cumplen ese rol social tan importante le vamos a dar la palabra a Guido Ledesma que también se suma a esta entrevista ¿cómo estás Guido? Hola Joaquín hola diputado bueno mi pregunta tiene que ver con los pueblos originarios y qué tan importante es la ley que se está tratando ahora ¿no? bueno nosotros presentamos un proyecto de ley la verdad que tenemos una problemática digamos que tenemos algunos casos problemáticos porque desde la provincia tenemos un vínculo con las comunidades originarias histórico hay más de 100 comunidades que no todas han sido relevadas aún pero que tienen un vínculo histórico muchas de ellas han tenido un reconocimiento de tierra porque han demostrado su ocupación tradicional y pacífica y preexistente a la existencia de la organización política y de las ciudades que existen actualmente y nosotros entendemos que la mirada que ha habido respecto a los pueblos originarios desde el INAI y desde los organismos nacionales no han tenido no le han dado la participación a la provincia y a ese trabajo que se viene haciendo desde la provincia que corresponde por eso estamos presentando un proyecto para que ese reconocimiento sea con una mayor participación de la provincia que sean procesos transparentes donde todas las partes involucradas puedan puedan dar su opinión exactamente porque lo que está pasando actualmente y en estos casos en los que los conflictos no terminan de solucionarse primero que hay siempre oportunistas violentos que no respetan a las instituciones que no reconocen al Estado argentino ni al Estado provincial hemos tenido incidentes donde han agredido hasta nuestra gobernadora y eso la verdad que no termina de solucionar los problemas y terminan pagando justos por pecadores porque hay muchos pueblos originarios muchas comunidades que si tienen un vínculo pacífico que reconocen la institucionalidad y que reclaman el derecho que les corresponde que los garantiza nuestra constitución que es el derecho a acceder a la propiedad comunitaria de la tierra pero de vuelta me parece que lo que está faltando en este proceso de reconocimiento mayor transparencia mayor participación de todas las partes involucradas y una participación fundamentalmente y en esto siempre defendemos el federalismo de la provincia porque la provincia es quien tiene un vínculo histórico con estas comunidades muchas gracias diputado por esta charla por darnos esta entrevista y darnos este panorama también de la Argentina y de su provincia como no gracias a ustedes por la invitación gracias bueno estuvimos aquí conversando con el diputado nacional Agustín Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro así que bueno seguimos con Mundo Villa por Diputados TV y ahora nos vamos con la sección de talentos y oficios de barrio así que no se vayan que todavía tenemos mucho más Mundo Villa por delante Hola mi nombre es Andrés hace 10 años que trabajo acá en la expresión del servicio estamos a metros de la Villa Zabaleta 21-24 y bueno este es mi oficio de playero un saludito para Mundo Villa aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV y bueno y acá vamos de ver como siempre en nuestra sección de oficios y talentos estoy acá con mi compañera Emilia y vamos a charlar con un amigo de la casa estamos hablando de Elvio Baez que es periodista es cofundador de comunicación y reflexión villera que es un medio de comunicación de Villa Tatí Quilmes y también es periodista en La Garganta Poderosa y ha hecho varias más que una colaboración aquí en Mundo Villa la verdad Elvio Baez muchas gracias por estar aquí con nosotros y charlar un rato con nosotros sobre comunicación y periodismo villero Bueno primero les agradezco un montón para mí esto es un encanto y bueno charlar con amigos tal cual yo como para arrancar ¿cómo cómo elegiste porque muchas veces en las villas nosotros lo conocemos que venimos haciendo talleres ya en algún momento arrancaremos uno con vos ahí en Villa y Tatí pero ¿cómo cómo surgió tu vocación con el periodismo que no es una vocación habitual en un barrio popular? ¿cómo nació la vocación del periodismo en mí tiene que ver con la empatía tiene que ver con la necesidad tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver profundamente con con lo que late todo el tiempo que es lo que le pasa a mi vecino tal cual ahí hay algo que creo que nos pasó a todos bueno por lo menos a los que nos conocemos desde Mundo Villa que por ahí el periodismo llega más como una actividad de sábado al mediodía en los talleres y que después poco a poco uno se va comprometiendo y va entendiendo también como muchas cosas cotidianas del barrio que por ahí uno las daba por sentada y después como bueno vas uniendo punto por punto hilando y esto que vos decías la necesidad la empatía y también creo que es un poco el querer buscar soluciones a problemas que si no las buscamos nosotros como que pasan por desapercibido para el resto ¿no? Totalmente una de las principales lanzas que tiene esta herramienta hermosa que es el periodismo es visibilizar visibilizar y y tiene un poder que que se transmite y que es contagioso cuando nació comunicación y reflexión villera por ejemplo nació en plena pandemia en pleno contexto de pandemia no teníamos nada por decir para la gran mayoría de los medios de comunicación cuando la necesidad era mucho más fuerte era que no teníamos agua en Villitati ¿cómo íbamos nosotros poder enfrentar la pandemia si no teníamos lo principal? entonces ahí también empezó esa lucha esa batalla en un momento en donde también los medios de comunicación señalaban a las villas como focos de contagio o sea era como bueno si venís o vivís en una villa es porque estás contagiado y el problema de la falta de agua creo que es algo que se repitió en todas las villas de la ciudad y del conurbano seguro mucho más y ahí es esto comunicación reflexión villera los medios comunitarios los que le hicieron frente también y que más allá de ser los que contaban la realidad o lo que contaban lo que se está viviendo en los barrios también los pibes los periodistas de los medios salían a no sé hacer ollas populares ayudar con entrega de alimentos a los vecinos más allá del costado periodístico ¿no? totalmente hay una parte que tiene comunicación y reflexión villera que es la lucha constante por reivindicar la identidad villera también en poder transformar el día a día y volvernos sujetos históricos porque nosotros tenemos el poder y ahora digo tener un medio de comunicación en Villa y Tatí es algo insólito para el barrio y se pusieron en jaque muchas cosas en principio la perspectiva del vecino cambió hoy se pueden ver y pueden ver sus realidades y pueden ver sus problemáticas y pueden ver que que es posible cambiar la situación y te quiero hacer dos preguntas una es ¿cómo está Villa y Tatí? y si los grandes medios vos sentís y un poco por ahí es producto de eso que nace comunicación reflexión villera ¿cómo cómo ves que los grandes medios comunican la realidad de Tatí? hay una visión estereotipada de lo que es el barrio digo llegan al barrio y es como un paracaidismo digamos es como agarren el paracaida y vengan y salten y toquen puertas no es así porque la relación que hay que crear con el vecino o el entrevistado digo tiene que ser lo más humano posible hay que sentir para ser no pueden venir así abordarnos a nosotros como si fuéramos un papelito escrito después la cebolla y lo tirá salió noticia no es así somos humanos nosotros ¿y cómo está el barrio? ahora el barrio está más urbanizado ahora hay más presencia política ahora está provincia está el municipio y se están articulando mucho con las organizaciones es una comunidad organizada hoy también después de un montón después de todo lo que pasó obviamente tiene que ser daños de lucha daños de lucha también porque es un barrio histórico hay personajes gracias a vos conocimos por ejemplo a Itatí Tedeschi la historia del padre de Itatí de todo lo que y también obviamente de los actores sociales que trabajan pero es un barrio que arrastra muchos años de lucha que todavía le quedan por delante entonces también esto es parte del reconocimiento de esos años ¿no? totalmente el papá de Itatí es para mí es una semilla de organización ¿qué es? ¿qué fue Jorge Tedeschi? ¿quieres comentar un poco? José Tedeschi Pepe es te diría como el ejemplo más hermoso que tuvo Itatí ¿ah sí? sí y que pocos jóvenes conocen porque pasó hace mucho tiempo y parece tan lejano pero no fue tan hoy vivimos un montón de situaciones que se replican digo con lo que la violencia digo hoy tranquilamente intentan tapar digo ¿no? yo digo esto porque es así la violencia ambiental que hay en la laguna de Itatí no puede haber chicos descalzos caminando entre la basura jugando como si fuera que es un parque de diversiones ¿no es así? como si estuviese en la plaza claro o que sea una reserva ecológica ¿viste? claro no es eso es una cuenca un reservorio digo que hay dengue es una condición digo violenta no es un basural también es un basural es una chanchería Elvio Emi lo sumo a Alan a la entrevista es un amigo también periodista así que estamos conversando sumate a Alan nomás hola ¿cómo estás Elvio? ¿todo bien? qué bueno verte bueno también nos recibiste en tu barrio la verdad que es un placer haberte conocido ahí y nada te quería preguntar Elvio hablando un poquito de de la juventud ¿cómo ves a los pibes ahí en tu barrio? sabemos que que la situación está está difícil como en la mayoría de los barrios la crisis el desempleo un poquito la falta de de ubicación de educación en la pandemia ¿cómo cómo ves que están los pibes en el barrio? gracias por la pregunta Alan mira los pibes yo le digo los pibes las pibas no está bien la situación lo digo porque yo también la paso hay que vivir en un barrio así en nuestros barrios digo es complicado estructuralmente hay un abandono terrible que padecen los jóvenes yo siento que los pibes y las pibas de Villa y Tatí están luchando por poder expresar a través del arte por ejemplo escribiendo poesía tengo un vecino 28 29 años que vive en situación de calle se vive vive digo sobrevive es un guerrero de la vida vive por los vecinos por la ayuda comunitaria digo gracias a las organizaciones sociales amigas comunicación y reflexión Villera es una de ellas junto a teatro pestañas que también son compañeros digamos CRB teatro pestañas es uno solo comunicación y reflexión Villera generan actividades culturales artísticas para esos pibes que andan ahí que no tienen herramientas o les falta el acompañamiento tienen una excusa claro unamos no juntemos no para realizar una actividad en común en donde la palabra más grande sea la solidaridad y que ayudemos a nuestro barrio Elvio Emilia los invito a ver el segundo informe que hizo Mundo Villa precisamente en Villa Soldati la zona sur de la ciudad fuimos a visitar la radio FM Soldati que conducen y llevan adelante los chicos de la organización El Hormiguero así que bueno un informe producido por nuestro compañero Mario Canaviri vamos a ver el informe y seguimos hablando con Elvio Baez Simplemente en momentos a través de FM Soldati 91.3 y en este lugar un buen sitio llamado Pedro Leopoldo Barraza un estudio que realmente alberga mucha gente que necesita tal vez mostrar su voz y a través de ello hacer entender que la radio es eso compartir y también disfrutar Hola mi nombre es Diana Indy soy directora de FM Soldati esta radio que fue construida gracias a la Ley de Medios y a la Organización Política El Hormiguero yo me sumé a la radio porque soy militante de El Hormiguero y cuando vine a la radio acá me quedé y acá aprendí y me formé porque esta radio además de poder comunicar desde el sur de la ciudad de Buenos Aires también nos formamos aprendemos concursos y junto a los compañeros y compañeras nuestra radio da un servicio a la comunidad informando todo lo que pasa en la ciudad en la Comuna 8 y articulamos con varios actores de nuestro territorio con los comuneros con el CESAC 24 transmitimos todos los partidos de Zacachispas masculino y femenino y nuestro estudio se llama Pedro Leopoldo Barrasa que fue un compañero detenido desaparecido en el 74 por la AAA a la vuelta de nuestra radio y bueno todo aquel que quiera poner su voz en Enferme Soldati tiene la posibilidad de hacerlo en el lugar donde está la radio era una terraza y empezamos a levantar las paredes sin saber que venía tenía 14 15 años cuando empezamos a construir éramos todos chicos de esa edad más o menos que no teníamos ningún conocimiento y lo veíamos muy a lo lejos lo que es el proyecto de la radio qué significa la radio para mí es llevarla en la sangre estuve desde el principio desde que levantamos la primer pared solamente teníamos un operador de la radio y cuando él se enfermó y no pudo venir nos quedamos sin operador y como me había explicado más o menos cómo manejar una consola de radio dije bueno me mando yo para el otro lado y me gustó estar del otro lado y ahí fui aprendiendo más buscando información en redes sociales en YouTube y ahora para mí es todo o sea yo me paso todo el día en la radio o sea yo a mi casa lo primero que hago es ver la radio cómo mejorar la radio venir acá y es como encontrar algo desordenado intentar arreglarlo y que quede todo perfecto para cuando empiecen los programas nuestra radio forma parte del foro de radios comunitarios de Argentina FARCO nuestra idea es luchar desde nuestro espacio día a día para poder poner la voz al aire para poder representar a todos aquellos que no están representados por los medios hegemónicos y la radio el futuro de la radio es seguir formándonos comunicando desde nuestro territorio y aprendiendo y poder generar puestos de trabajo para seguir creciendo bueno ahí veíamos el informe sobre la historia de FM Soldati la historia de Dayana Claudio los chicos de los hormigueros que hacen un laburo espectacular que representan a tantos barrios medios de comunicación en Villa en barrios populares y vuelvo a Elvio porque realmente nos conocemos ya hace algunos años mal y yo sé que está llevando porque nos hemos juntado hemos charlado está Casequiel y está llevando un proyecto muy ambicioso que está arrancando está dando sus primeros pasos pero yo les veo un potencial enorme ¿no? te dejo a vos que es Itatí TV ¿cómo surge este proyecto que están haciendo pero que viene con fuerza? se está gestando es un el primer canal de Villa Itatí primer canal de televisión digital de Itatí es un proyecto muy grande es un proyecto muy grosso ¿por qué es grosso? porque va a ser el primer medio el primer canal creo yo compuesto por mujeres va a haber una perspectiva feminista en donde se aborden temática de educación en donde se toquen temas de salud se van a manejar con tres ejes salud educación y humanidad esos tres ejes van a llevar adelante Itatí TV va a tener una programación diaria donde va a haber una cocinera va a haber una chica que va a conducir un programa van a ser del barrio también escuché que van a transmitir los partidos de fútbol del campeonato del barrio que son repicantes y hay periodistas y que son repicantes hay periodistas chicas ¿y con quién estás trabajando esto? porque yo sé que estuvimos reunidos y hay una persona muy importante que está muy comprometida con el barrio totalmente ese es mi compañero Ezequiel Ezequiel es dueño de una empresa de 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 provee internet al barrio CL es un grosso que tiene perspectiva nacional también la empresa sí es un grosso Ezequiel la verdad que estoy muy agradecido también por la propuesta que me hace llegar Ezequiel y es como un sueño más un sueño más que lo vamos a llevar adelante los dos el esto mencionar a la red wifi red de internet red de internet es muy importante porque nosotros lo vemos siempre hasta hace unos años no teníamos wifi dentro de las villas entonces todo era datos móviles lo que era muy costoso y había muchas cosas a las que nos costaba acceder mucho más que otras poblaciones sobre todo en pandemia el tema de la educación e internet también se volvió un flujo clave perdón que te interrumpí no, sí, obvio y ahora esto con las cooperativas que se van formando dentro de los barrios con las empresas que van llegando que tienen una perspectiva más barrial más comunitaria vemos que un poco se va democratizando el acceso aunque todavía falta en ese sentido ¿cómo ves al barrio? ¿cómo ves a Beyeita a ti? ¿y qué sentís que le falta? el barrio está conectado está conectado y necesita igual materiales equipamiento digo hay muchos jóvenes que no tienen celulares también son chicos que son muy chicos también quizás hay una banda ¿y por qué eso representa un costo también en la familia? el tener un celular una tablet una computadora que haya red no significa que estemos conectados porque falta compu falta celu si no tenés eso no podés estar conectado claro lo sumo a otro compañero de la casa periodista Guido Ledesma nuevamente acá en la entrevista con Elvio hola Elvio hola Joaquín hola Guido ¿cómo estás? todo bien te quería hacer una pregunta como periodista ¿qué fue lo que más te marcó y cuál fue esa noticia que transmitiste en el barrio que tuvo más impacto? que te venga un recuerdo ¿qué digas? la noticia que más impacto tuvo en Villa Itatí como periodista últimamente para mí la historia de Mati la historia de Mati es la historia de un pibe que vive en la calle y es un amigo es un vecino y tiene problemas no tiene familia está errante digamos está errante y duerme al costado de la vía ya te puedo imaginar ya lo que y ahí es donde el medio comunitario entra en acción para llevarle una no tiene una solución pero por lo menos para acompañarlo desde nuestro rol como comunicadores digo hay que visibilizar eso para que se despalanquen un montón de cosas no puede ser que no hayan estadísticas todavía sobre cuántas personas viven en situación de calle estamos perdiendo el censo todavía Elvio se nos está terminando esta entrevista se nos pasó rapidísimo la verdad charlar de comunicación con Elvio Báez que realmente es un gran productor cuando pasa algo en Itatí lo llaman a Elvio te hablo de todos los medios y es el referente periodístico que hay no solo por comunicación y reflexión villera también es periodista de la garganta hace un montón de informes también para Mundo Villa la realidad pero te quiero preguntar como para cerrar es qué perspectivas qué sueños tenés de acá para adelante y bueno un poco un mensaje para el barrio La comunicación abre mundos y yo quiero seguir estando en este mundo así que me quedo por más años con Mundo Villa Vamos y por Itatí TV y por Itatí TV se viene fuerte se viene fuerte te felicito nosotros te vamos a acompañar en todo lo que podamos a vos Ezequiel a Comunicación y Reflexión Villera así que bueno te felicitamos orgullosos de tu laburo y bueno como siempre para adelante gracias Joaquín gracias a vos Elvio muchas gracias Emilia gracias a todo el equipo bueno muchas gracias a todos esto fue Mundo Villa por Diputados TV muchas gracias hasta el próximo programa inscribite a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa hacemos periodismo radio cine televisión fotografía y redes sociales están abiertas las convocatorias para todos los interesados las villas tienen mucho para dar no te pierdas la oportunidad de aprender comunicar y conocer la realidad de los barrios choc 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 ch